Caballeros Pobres Con las actuaciones de Rodrigo Espinosa como Rodrigo Iván Aguilar como Iván Protagonizado por Nelson Manzur como Nelson Hoy presentamos Boloñesa Hola dudes Bienvenidos a un nuevo episodio de Caballeros Pobres Hoy vamos a hacer Espagueti a la Boloñesa Que no es lo mismo que Espagueti a las bolas gruesas Ingredientes Carne molida de cerdo Carne molida de res Espagueti Apio Zanahoria Cebolla morada Tomate Ajo Vino tinto Aceite de oliva Puré de tomate Albaca Y leche Como siempre empezamos picando Lo picable Muy bien O sea Apio y cebolla Vamos a pelar y rayar la zanahoria Y lo rayamos en el mismo traste donde están el resto de las verduras Cuidado con los dedos Mezclamos Ah pero se nos olvidó algo amigos El ajo Lo que sigue es pelar los tomates, quitarle las semillas y cortarlos en cubitos Esto se conoce como concasé Básicamente es hacerle una cruz a la parte de arriba Y a la parte de abajo del tomatito Y tirarlo en agua hirviendo unos 30 segundos o hasta que la piel se les comience a levantar Así tiene que quedar Para pelarlo más fácil tíralo en un traste de agua con hielo Ok Vamos a usar unos 5 o 6 tomatitos Ahora ya que están fríos Mira que fácil se les quita la piel Y así con todos Sigue cortarlos a la mitad Quitarle las semillas Y la cortamos en cubillos pequeños Y así con todos los tomatitos Ahora nos vamos a la estufa Vamos a calentar un buen chorro de aceite de oliva en una olla a fuego medio Y cuando esté bien caliente Simplemente le tiramos la mezcla de verdurillas Y esperamos hasta que se ablanden un poco Para la carne hacemos a un lado las verduras Le echamos un chorrito de aceite de oliva Y ahorita le van a echar las carnes Tocino opcional Tocino Y ahora sí ¡Que sufra esta madre! Movemos Trata de que no quede muy dorada la mezcla Volvemos a hacer un lado todo Y echamos la carne Con un tenedor La desbaratamos Trata de no rallar tu olla Un chorrito más de aceite Si lo lleva, lo lleva ¡Movidita! Y esto lo vas a cocinar Hasta que la carne quede más bien doradilla Ahora es un buen momento para poner a cocinar tu pasta ¿Recuerdan la vez que preparamos espagueti carbonara? Sí Lo recuerdo bien Fue un día muy bonito Cuando esta madre esté por fin hirviendo a borbotones Vamos a echar la pasta Pero tienes que asegurarte de que tengas suficiente agua Abundante agua Porque si no se te va a pegar esa madre Y ya que tu carne está en medio doradilla Ya bien Zafada Es hora de echar el vino tinto Le damos una movidita Y esperamos a que se evapore el alcohol ¿Sabes que el alcohol ya se evaporó? Cuando lo hueles Y ya no huele A fiesta de sábado por la noche Y esperamos un poquito más A que se evapore casi todo el líquido Ya se evaporó el alcohol Ya se ve así tu salsa Su punto de sal De pimienta Un toque de orégano Una ramita de albahaca Y le echamos el tomatito picado Una movidita Y ya casi para terminar Le echamos puré de tomate Pero es de la marca a la que nadie le vende chiles Va para adentro ¿Cuánto? Es al gusto del cliente Una movida Y esto es opcional Igual Un chorrito de salsa inglesa Movemos Y lo dejas cocinarse De 15 a 20 minutos A fuego bajo Ya pasaron de 15 a 20 minutos Vamos a ver Cómo está la salsa Como ya les había dicho antes Sabes que la salsa ya está lista Cuando la grasa comienza a formar continentes En la parte de arriba A mí personalmente Me gusta más aguadilla Bueno, hombre Caldosa Bueno, bueno Líquida pues No tan seca La receta tradicional Dice que al final Le pongas un poco de leche Si no quieres ponérsela No pasa nada Pero se la vamos a poner A ver qué pasa Una movidita Aquí es cuando sacas tu pasta Que ya debe estar lista Y Y Y Y Y Boom Se acabó el episodio Pero nos vemos en la próxima No olviden suscribirse Si es su primera vez por estos lares Darle me gusta al video Si te gustó el video Nos encontramos por toda la super carretera de la información En Instagram como Caballeros Pobres En Periscope como Caballeros Pobres En Facebook como Caballeros Pobres Y en Twitter como Caballeros Pobre Aunque vale madres porque en Twitter nadie nos pela Saludos Saludos A Jessica Pérez Janet Samar Samar Samarripa Cecilia Maldonado Cristian Alvarado Y Evelyn García Yo soy Nelson Esto es Caballeros Pobres Nos vemos a la próxima Si quieres una noche romántica con tu vieja Tienes que preparar una cena Al estilo Caballeros Pobres Al estilo Caballeros Pobres Si es espagueti Si es espagueti Ya la bolonesa sabe bien Si es espagueti Ya la bolonesa sabe bien Puta madre Puta madre